www.feyyaz.com Y ahí les parraza por nuestro candidato, Barack Obama, si votamos, sí se puede. Al candidato, quien es Barack Obama, este corrido le cantó con el alma, humilde fue nacido, también sin pretensión. Empezó por las calles de Chicago, trabajando pa' lograr una misión, pa' proteger la gente trabajadora y traernos todos juntos en esta gran nación. ¡Viva Obama! ¡Viva Obama! ¡Viva! ¡Viva Obama! ¡Viva! Familias unidas, seguras y hasta con plan de salud. ¡Viva Obama! ¡Viva! ¡Viva Obama! ¡Viva! Un candidato luchando por nuestra nación. Nada importa si eres de Colorado, nada importa si vienes de Nevada, si vienes de Florida, Arizona o Nuevo México. Lo que importa es que votemos por Obama, que su lucha también es nuestra lucha. Y hoy tenemos la urgencia para un cambio, vamos todos unidos por nuestro gran amigo. ¡Viva Obama! ¡Viva! ¡Viva Obama! ¡Viva! ¡Viva Obama! ¡Viva! Un candidato luchando por nuestra nación.